Estudiar cómo era la vegetación prehistórica puede ayudarnos a predecir los cambios que podría generar en unos años el calentamiento global en todo el mundo. Esta es la idea con la que un equipo internacional de 42 investigadores, liderado por la Universidad de Arizona, realizó su trabajo que acaba de ser publicado en la revista Science, o Ciencia en Español. Los científicos descubrieron que en el pasado, el calentamiento del planeta provocó grandes cambios en la vegetación, y que el calentamiento futuro podría generar cambios dramáticos similares en todo el mundo, pero a una velocidad muchísimo mayor. La idea de este estudio se originó cuando Stephen Jackson, quien también es profesor adjunto en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Arizona, pensó que el calentamiento desde el final de la Edad del Hielo habría causado cambios significativos en la vegetación en todo el mundo, y se dio cuenta que para comprobar esta idea, se podía utilizar como evidencia el polen antiguo y fósiles de plantas de datos paleológicos que podrían mostrar cómo la vegetación había cambiado desde la Edad del Hielo. Así que Stephen Jackson y Overpeck, que entonces era profesor de Geociencias de la Universidad de Arizona, desarrollaron el estudio y reclutaron a los citados 42 investigadores de todo el mundo, con el fin de obtener ayuda y datos para poder realizar este estudio. Fue Connor Nolan, candidato a doctorado en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Arizona, quien realizó la mayor parte del análisis de la enorme cantidad de datos que fueron recogiendo. Así se pudo confeccionar este estudio que nos muestra cómo, a medida que la última edad del hielo llegó a su fin hace unos 14.000 años y el planeta se calentó, la vegetación de la Tierra también cambió drásticamente. Y el estudio permite proyectar estos datos al calentamiento actual, provocado por el cambio climático, que puede generar un cambio igualmente dramático en la vegetación, pero en un plazo de tiempo muy corto, solo en los próximos 100 a 150 años, a menos que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, según se describe en el estudio de los investigadores. ¿Pero cómo de dañino podría ser ese cambio para la vegetación del planeta? Para averiguarlo, los investigadores analizaron cómo la vegetación cambió después de la última edad del hielo, para así proyectar cuánto podría cambiar los ecosistemas actuales durante el siglo XXI y más allá, a medida que, si por desgracia, sigue avanzando el calentamiento global. Este análisis requirió la síntesis de la información publicada para 594 sitios que cubren todos los continentes de la Tierra, excepto la Antártida. Se trata de la compilación más completa de vegetación y otros datos ecológicos que cubren el periodo comprendido entre el último máximo de las glaciaciones, hace 21.000 años, y la era preindustrial, hace unos 200 años. Como es fácil de imaginar, las regiones del mundo que tuvieron los mayores aumentos de temperatura desde la edad del hielo también tuvieron los mayores cambios en la vegetación. Pero más difícil es conocer la relación entre el cambio de temperatura y el grado de cambio de vegetación. Este hallazgo permitió a los investigadores determinar cómo podrían cambiar los ecosistemas bajo varios modelos de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, sabemos qué regiones en la edad del hielo eran precisamente eso, enormes bloques de hielo, y que ahora son zonas de pastos y bosques. Pero, ¿qué pasaría si aumentase la temperatura? Y aquí es donde se necesita conocer la relación entre el cambio de temperatura y la vegetación. Así se sabe que la Tierra se calentó entre 4 y 7 grados centígrados desde la última edad del hielo. Y las proyecciones actuales sobre el cambio climático indican que el mundo se calentará otro tanto, de 4 a 7 grados centígrados, pero en sólo 100 a 150 años. Y esto si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen sustancialmente. Los cambios en el pasado fueron especialmente pronunciados en las latitudes medias a altas en América del Norte, Europa y América del Sur, regiones que habían estado muy afectadas en el pasado por los glaciares, y, por tanto, se habían calentado más desde la época del hielo. Sin embargo, y como ya hemos dicho, el calentamiento proyectado para el siglo XXI y más allá ocurrirá mucho más rápido. Según declaró el coautor del estudio, Stephen Jackson, director del Centro de Ciencias de Adaptación Climática del Sudoeste del Servicio Geológico de los Estados Unidos, dijo, estamos hablando de la misma cantidad de cambio en 10.000 a 20.000 años, que se va a acumular sólo en uno o dos siglos. Los ecosistemas van a estar luchando para poder adaptarse, declaró Jackson. Como ejemplo, dijo que los bosques en el oeste de Estados Unidos, que ahora se ven devastados por enormes y catastróficos incendios forestales, podrían no volver a resurgir con las mismas especies de árboles que habían estado allí. Los bosques de pinos ponderosa pueden desaparecer y en su lugar sólo crecería maleza. El calentamiento global amenaza la biodiversidad global y desviará los servicios vitales que la naturaleza proporciona a la humanidad, como las fuentes de agua, el almacenamiento de carbono y las actividades en la naturaleza. Según declaró el coautor del estudio, Jonathan Overpeck, si permitimos que el cambio climático no se controle, la vegetación de este planeta se verá completamente diferente de lo que es hoy, y eso significa un gran riesgo para la diversidad del planeta, dijo Overpeck. El documento de este equipo internacional de investigadores se titula Transformación global pasada y futura de los ecosistemas terrestres bajo el cambio climático, y fue publicado en la revista Ciencia del 31 de agosto. Esta investigación ha sido financiada por la Fundación Nacional de Ciencias, el Centro de Ciencia de Adaptación Climática del Suroeste del Departamento del Interior de los Estados Unidos, la Academia Rusa de Ciencias y la Fundación Rusa de Investigación Fundamental. Gracias por ver el video.